Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy bueno es tu virtud, cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, solamente con tu vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 ya, te lo pido, por favor, bravísimo, Dios mío, yo espero, paso todos los meses del año voy a ir a un calendario tachando y digo, ¿el de Ricky Martin? No, no, el de Ricky Martin ya lo cambié, ahora tengo el de Samper, esperando que venga Natalia Bedoya a presentar su nuevo musical cada año, para que están Natalia Bedoya, Samper y con un cross, sí, bravísimo, con el musical y músico, por favor, también, bienvenidos, con este musical, perdón, Fer y Seba, bienvenido, muchachos, qué combo tan talentoso, bueno, es una dicha tenerlos acá, ya hemos visto a través de redes sociales la promoción de este musical de Así Fue, ya arrancaron, van a arrancar y... No, ya arrancamos, ya hicimos tres funciones y la verdad es que, o sea, claramente preparamos un espectáculo para que la gente se enloqueciera, pero no pensamos que se fuera enloquecer de ese modo, la gente está realmente, realmente emocionada con el musical y para nosotros es una gran satisfacción porque venimos trabajando mucho y porque es un riesgo alto cantar, estas canciones. Es que es exigente solo porque, bueno, al ser un musical, ellos son actores, cantantes, se han desempeñado en diferentes musicales que más adelante vamos a hablar de la trayectoria, pero es que escucha quiénes son los que interpretan las canciones que marcan la parada y están dentro del repertorio. Juan Gabriel. Juan Gabriel, Rocío Durcal, o sea, Isabel Pantoja, Isabel Pantoja, Samper, ¿cómo ha sido esa experiencia? Porque tú tienes tu estilo para cantar, rocanrolero, chévere, pero aquí te han exigido otro tipo de interpretación. Me tocó cambiar, me tocó cambiar totalmente, nunca había cantado rancheras, y este es un género, yo, aló, este, vamos a hacer otro, a ver. Vamos a el cambio. Acá, hola, ya, ahí estoy. Ahí estamos, sí, señor. No, sí, me tocó cambiar porque, como dices tú, siempre hemos, cuántas veces no hemos venido acá a cantar rock and roll, ¿te acuerdas? Cuando seas grande, cierto, este tipo de canciones, muy bien rock argentino. Mucho más lío y más fluido. Y este, pues, me exigió bastante porque es cambiar todo, y además es un género que yo no conocía mucho, aunque conocía la obra de Juan Gabriel, yo no era tan seguidor de él. Y conocí una cantidad de cosas impresionantes en estas canciones, hicimos mucho trabajo vocal, llevamos más o menos un año haciendo el montaje, el ensamble, vocal, todas las armonías, cada una de las cosas, la parte con los músicos, ha sido una experiencia súper bonita. Y por el otro lado, el baile, Marce, porque es que los musicales, los musicales tienen eso. Lanzo, baila y actuación. Que Maggie y Valentina lo digan, yo no sé. ¿Cómo le va con la coreografía? Yo soy la que más coreografías tiene con él, y le costó un montón de trabajo al principio, pero no, de verdad que ha sido un alumno muy aplicado. La disciplina lo puede todo. Es muy disciplinado, es muy disciplinado. Bueno, así fue, ya entendemos que es un musical, es un melodrama, tiene comedia, tiene humor. ¿Cómo nos vamos encajando ahí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos vamos a encontrar? Bueno, realmente lo que pensamos nosotros en el montaje era que era un drama, y resulta que es una comedia. ¿Ah, sí? Es, realmente tiene todas las emociones, hay acción, hay drama, hay comedia, pues estas canciones se prestan para una cantidad de emociones que se meten dentro de la historia que realmente no se queda nada por fuera. Creo que la gente puede ir a ver un poco de todo. Un poco de todo, y atención, yo creo que tenemos noticias, cinco pases dobles. ¿Qué? Solamente en este mar. No, cuatro, cuatro, porque yo le enseño. Tres, 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 dos, tres. Jueganla bien, aquí es Bravísimo, compre su boleta. Cinco pases dobles, cinco parejas de la familia Bravísimo van a ir a disfrutar de este musical. En este bloque habrá la primera de las dos trivias que haremos. Esta primera por cinco pases dobles. Otra canción, por favor, Natalia. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles niñas? ¿Cuál? ¿Hacemos dos niñas o qué? No sé, la que quieran. Vamos, vamos, adelante, por favor. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amándonos. Amándonos. Yo te voy a contar, ¿qué es lo que pasa? Porque aquí hay una, a ver, yo quiero saber cuál es la versión. La versión de cada uno. Sí, lo que pasa es que yo tengo un novio desde hace diez años, que es de lo más bueno y de lo más noble que existe, que no es capaz de defenderse solo, que me toca defenderlo a mí, me toca defenderlo a mí, y pues él tiene una alma caritativa, le gusta ayudar a la gente, le gusta ayudar a los niños. Como un Robin Hood. Es un Robin Hood que efectivamente no lo hace de la manera más legal ni más elegante. Ah, tiene un lado torcido también. Tiene un lado oscuro, claramente, pero es para ayudar a los demás. Y por eso Maggie le acolita todo, porque ella le alcahuetea todo, hasta le elige a las chicas para que tenga episodios tenebrosos en los cuales obviamente ella sale ganando porque finalmente se queda siempre con él, excepto Valentina. Ah, ok, la versión de ahora que Johnny, ¿cómo lo ves de su lado? A ver, Johnny es un tipo muy tranquilo, muy querido, capaz de todo, se defiende solo, le da gusto a su mujer, porque le dice, bueno, defiéndame, toda la cosa, y simplemente a veces se da unos gusticos. Y, como la versión de cada uno de los niños. Ay, ya se me salió Johnny el corazón. Ahora me entró el corazón Johnny. Oiga, que no lo escuché, que no lo escuché. Y en todo este camino y trasegar de la vida, conocí a una mujer que le llama mucho la atención, pero pues él no sabe muy bien qué es lo que quiere, él siempre trata de actuarlo bien, trata de hacer las cosas bien, eso sí es claro, Johnny es un tipazo. Sí, todos los hombres dicen lo mismo. Es un tipazo, se le sale de las manos el tema, porque se le sale, se le sale, pero él no quería hacerle daño a nadie, es ese daño colateral que pasa a veces. Y Valentina está muy cómoda trabajando en su sitio nocturno. No, 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 no. No, Valentina es una princesa. Es una princesa que llega a un sitio nocturno. Ah, llega como visitante. Llega como visitante, porque ella está buscando el amor de su vida, y muy inocentemente se encuentra con este personaje. Si ves que el amor de la vida se puede encontrar en los antros decadentes. Usted no lo ha ido tan bien con el amor de su vida. ¿Y qué pasa? ¿Queda flechada? Pues queda flechada, porque él es un lord, ¿sí? Cuando lo conoce, ella no tiene ni idea que él está fingiendo. Y realmente la que sale más afectada es Valentina, porque ella está inocente de todo lo que está pasando, de todo lo que ellos están elucubrando, ¿no? Porque es un plan para robarla. Para robarme. Claro. La gente va a tener que ir. Sí, sí, no contemos más. Acá les vamos a echar todo el relato. No es cierto que Valentina es la que más sufre, señores. Cuidado. Tienen que ir a mirar quién es el que más sufre. Quiero escuchar a San Pedro en estos momentos. Es como en la vida. Quiero una ranchera esa, pero una... Hagamos, hagamos un número que se llama Te Quise Olvidar, yo no lo conocía. ¿Ah, sí? Esto dice así. Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan triste y solo Cansado de extrañarte Y cansado De llorar Te quise olvidar Díselo, díselo para que te crea Pero no pude lograrlo Yo ya estoy arrepentido Yo ya estoy arrepentido Muy enfermo Triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Te pido me perdones Y a mi pobre Corazón Corazón ¡Ay, no la creí! Las caras de cada una La otra así es que Y en la tarde No sé, no sé Pero esto está chévere Esto tiene un ambiente Bohemio Todo ocurre en este lugar nocturno En el Noa Noa Todo ocurre en el Noa Noa En la canción de Juan Gabriel Sí, sí, sí Exactamente ¿Y en qué momento llega tu personaje Y se da cuenta de lo que está pasando Más allá del plan? Porque hay un chispazo aquí Que tú te empiezas a picar Bueno, eso fue además Un cabezazo de los directores Tanto de Pedro Salazar Como de Juan García Que es el coreógrafo Porque la verdad es que La manera en como Maggie Descubre a estos dos Es inesperada totalmente La gente no Mechoneada Porque es que ella es de calle La otra es princesa No, 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 no Estamos hablando No, la mechoneada es un juego de niños Esta niña maneja armas Esta niña maneja cadenas Esta niña maneja esposas O sea, tienen que ir a verlo Porque realmente el momento Donde los descubre La gente jamás se imagina Que va a ser de esa manera Pago por ver Voy por la calle De la mano Platicando Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me pregunta Que hasta cuándo Nos iremos Iremos a casa Ay, ay, ay Y yo Le contesto Que soy pobre Que me tiene Que esperar Bogotá No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Yo sé Que a mi lado Tú te sientes Pero mucho Muy feliz Y sé Que al decirte Que soy pobre No vuelves A sonreír Que va Yo quisiera Tener todo Y ponerlo A tus pies Pero yo Nací pobre Y es por eso Que no Me puedes querer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo Es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer No tengo dinero Ni nada que dar Lo único que tengo No es amor para amar Si así tú me quieres Te puedo querer Pero si no puedes Ni modo que hacer Si señores Bravísimos Dios mío Como llega este proyectazo A la vida de ustedes Si cantaban Y cuando hacen ese llamado Ustedes dicen musical Pues Natalia A ti te dicen musical Y tú saltas Pues si Pues no Pero mira que Particularmente con este proyecto Si fue Una conspiración Del universo Porque yo Cuando se hicieron Las audiciones Yo estaba haciendo Fallaste Corazón Estaba en temporada Y estaba con mi banda Estaba con mucha cosa Y pues no fui O sea realmente No me daba el tiempo Pasó un año Hicieron las Pues ellos hicieron Las audiciones Obviamente ganó La artista que ganó Que en ese momento Era Laura Mayolo El personaje Pero por cosas del destino No siguió con el proyecto Y ya faltando Cinco meses Para terminar De darle forma El productor me llamó Me dijo Nati Es que este personaje Es para ti Como te explico Que tienes que dejar Lo que sea Porque es que es para ti Y yo ya firmaba En el Colón Con otro musical El mismo día Y mi corazón me decía Juan Gabriel Juan Gabriel Juan Gabriel Me encantan Esas canciones Yo digo Y bueno Total Y fuera de eso Pues bajo la dirección De Pedro Salazar Que desde María Varilla Teníamos ganas De volver a trabajar juntos Y veo yo este combo De voces Y este combo De talentos Y dije No Yo tengo que estar ahí Así que tomé la decisión Y me subí en la nave Del proyecto El corazón ¿Qué andaba? Estabas ahí A ver Miren Yo estaba En mi casa Preparando disco Estaba relajado Estaba grabando unas canciones Un poquito más rockeras Que lo que había sacado antes Estaba en todo ese camello Y llegó A mi casa A Mariana La actriz También le llegó Una propuesta para estar acá ¿A quién pasó? A Mariana Mi novia Es que no somos dos En realidad Hay más Hay un rango Es nombre y apellido A Mariana A Gómez El amor de mi vida Dígalo Y entonces Llegó la propuesta Y me dice Oye Tú no quisieras audicionar Para esto Entonces Llamó el productor Y el productor dijo Claro Me encantaría que esté él Y me mandó los papeles De cinco personajes Hombres Y me dijo Prepara los cinco Y nos vemos Y nos vemos mañana ¿Qué? Y yo Ok Toma y fregate ¿Pico personajes de un día para otro? Ok Oigan y llego yo a ese casting Con una cantidad de gente espectacular De hecho estaba saliendo Carolina Gaitán En ese momento de la puerta De hacer el de ella Entré yo Y esto era formato Factor X reality ¿No? Con una cantidad de gente Sentada en una mesa Y dice Bueno ¿Qué vas a hacer? Y yo Pues no sé Tengo cinco personas Bueno Canta algo Y les voy a decir la verdad Yo no Soy muy malo con las letras ¿Puedo leer la letra? Hágale Entonces leí la letra Todo nervioso Porque en los castings Estaban unos súper nerviosos En las audiciones E hice Hice el papel De un tipo En ese momento Que Que después salió ¿No? Del libreto que se llamaba Federico Y Listo Salí de ahí Como diciendo Bueno Que pase lo que tenga que pasar Hasta ahí yo no conocía Mucho del proyecto La noche anterior Había pasado esto Y a la semana Más o menos Me llama el productor Y me dice Oye nos encantó Lo que hiciste Vas para adelante Y ahí fue que veo yo Entonces el tamaño de esto Ahí me encuentro Con la cantidad De personajes que hay aquí La cantidad De talento Porque es que los bailarines Las voces De cada una de las personas Que está acá El proyecto está escrito Por Juan Carlos Pérez Que entre otras Escribió por ejemplo La Pola El fiscal Es una historia Absolutamente divina Es muy bien escrita Es muy bien cuidada Entonces fue maravilloso Dejé botado Todo lo que tenía que hacer Y cuando te dicen que es Johnny Ah no Cuando me dicen que es Johnny Flipé O sea Acá me muero de la dicha Y de la alegría Porque es un personaje Absolutamente diferente A quien es Juan Felipe San Pedro Claro No tiene nada que ver conmigo Y yo creo que ese reto Es lo más bonito Para mí Todo esto significó Es decir Yo me tuve que poner la 10 Realmente Porque dije Bueno Dejo de lado Por un momento La música que voy a sacar Pero además A bailar hermano A cantar diferente A ser un tipo Totalmente Distinto A usted Y quien te apoyó En la actuación Pues Mariana Una actriz llamada Mariana Una actriz que se llamaba Mariana Estaba ahí Y me dijo Con Mari Fíjense que con Mari Desde hace rato Siempre nos hemos apoyado Uno al otro Es decir A mí me gusta mucho actuar Y había hecho musicales Antes y eso Pero cuando salió esto Pues fue maravilloso Porque en la casa Podíamos hacer cosas Ella a veces hacía De Maggie De Valentina Ensayábamos Ensayábamos Tratábamos de ir Lo máximo posible En tu caso Connie ¿Qué andas? Porque tú estás en todo Metida en todo Tienes una formación artística Impresionante ¿Qué estabas haciendo Y cómo llegas a este musical? Pues yo llego Como has podido llegar tú A los de Missy Yo soy del combo de Missy Desde hace muchos años Que ahí conocí a Nati también Hice la audición Pero resulta que este personaje También estaba escrito Para Juli Reyes Que tú conoces Por favor De entrada Esa audición no estaba abierta Porque De hecho el musical Ya tenía nombre Y fue una Ella fue la inspiración Para hacer este musical Realmente Querían oírla cantar Estas canciones a ella Y por cosas de la vida Tuvo mil problemas Yo quedé de Understudy De segunda opción Pues de reemplazo Y ella no pudo ¿Cómo es la vida? Sí Realmente fue como Ok Eres tú Fue una conspiración Al que le van a darle guarda Porque bueno En el caso de los tres Fíjate Ninguno Ninguno Yo veía la euforia En las audiciones Y decía Guau Que rico Porque las audiciones Dan mucho susto Pero es una experiencia linda Y la verdad es que Este parche está muy bueno O sea Hemos trabajado tan rico Nos hemos dado Tanto amor Tanto apoyo Hemos crecido Hemos crecido todos Y hemos Encontrado un universo En donde cada personaje Está brillando mucho Entonces Es un combo bien especial Yo veo aquí comunicación Veo generosidad Ustedes se ponen de acuerdo No hay esa competencia Yo quiero hablar Para nada Y de hecho Ahorita hablamos de bailarines Cantantes Voces Pero por ejemplo Ahorita nos acompañan Sebas y Fer La música Está Orquestada y arreglada Por Santiago de Luchi Que realmente En un segundo Los arreglos son por Fer Ah bueno Está orquestada por ti ¿No Fer? La orquestación la hizo Fer Es espectacular Los arreglos vocales Son de Santiago de Luchi Es increíble Es decir Más allá de que el nombre Les suene o no Vayan a la casa Ustedes tienen que ir Porque realmente Esto es de otro nivel La música Que van a ver La gente como canta Las cosas que pasan Es increíble Y lo que decía Nati Recién empezamos la charla Para nosotros Es muy sorprendente Cuando estamos ahí En las tablas Haciendo las escenas Y la gente empieza a responder De la manera en que Ha respondido Porque la gente Canta las canciones Se ríe con nosotros Llora Grita Cuando pasan escenas Y es impresionante Realmente es impresionante Y es que más allá Del nivel musical que está Lo estamos viendo aquí Los arreglos Todo el montaje Baile Todo la gran dilocuencia Yo me quedo Con la historia Es una historia dramática Exactamente Matices Bien estructurada Y eso es algo lindo Esto no es una cosa abstracta Donde la gente Se tenga que esforzar En entender El código ancestral De No Nada Esto es una historia Que es claramente Pasional Que los personajes Todos los personajes Tienen su propia historia No hay ningún personaje pequeño Todo el ensamble Tiene su historia Y toda la gente Se lleva a sus personajes En el corazón Natalia con esa misma pasión Háblale a esta cámara Para que llenes ese teatro A las 4 de la tarde Donde yo voy a estar ahí En segunda fila Aplaudiendo Ah se va a ir hoy Sí Que quieren hacer hoy domingo Cambien su día Hagan un plan nuevo Un plan diferente Vengan al teatro Cafam Y allá los esperamos Un grupo de artistas Para que canten las canciones De Juan Gabriel Las boletas están baratísimas Y fuera de eso Hay el 25% de descuento De preventa Así que traigan a su familia A su mamá A sus amados A sus enamorados Y vénganse a disfrutar Este espectáculo Teatro Horarios Temporada Como es todo rápido Porque queremos terminar Con canción Arrancamos este viernes 24 Ahí arrancó la temporada Y va hasta el 22 de marzo Ustedes pueden conseguir Las boletas en PrimeraFila.com Ahorita tienen el 25% De descuento Cierto Si entran ya A la página Cualquiera de las localidades 25% de descuento Así que entren Y acompáñennos Porque todos los fines de semana Vamos a estar ahí En el Teatro Cafam Y aprovechen Porque la preventa Es hasta el 31 de enero Si el Teatro Cafam Tienen que ir Vamos hasta el 22 de marzo El otro fin de semana No hay funciones Porque el teatro Ya está programado Pero a partir del Siguiente fin de semana Vamos todos los fines De semana Hasta el 22 de marzo Pero tenemos regalos Se los vamos a tener acá Tenemos el pocillo Vale Incluido el orquestador Y el maestro del piano Primero la tibia Claro, que bueno El pocillo La cobija Con la que ustedes quieran Yo dije esta con la cibia Pero puede ser la que quieran Sí, podemos hacer ¿Cuál? ¿Una colectiva? Sí, hacemos No sé, lo que ustedes quieran Y entras a eso Sí, bonito eso Hagámosle a eso Lo que quieran Ustedes la conozcan Ustedes de mi casa Tienen que haber oído eso No sabía de tristeza Ni de lágrimas Ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí desde pequeña Eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegría La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y viví la vida Con valor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Que no te debí amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más ¡Qué lindo! ¡Bravisimo! ¡Ay, sigamos con más De este bravísimo romántico ¡Gracias! Gracias.